Quiero que me digas las principales cosas que quieres ver en tu piscina. Lo primero a tener en cuenta es que no queremos tapar las vistas y sé lo bien que se te dan las cascadas. Queremos que quede muy bonita. Gracias. Y no queremos nada moderno, sino más bien natural. Mi hijo es nadador, así que necesitamos una calle de competición y también la posibilidad de hacer giros. Encajar una calle de natación rectangular en una piscina natural es difícil. Esas dos cosas no combinan bien. Kelly y su equipo se encargarán de los detalles en la fase de diseño, pero hoy pintarán con spray el contorno aproximado de la piscina en el césped para que Robin se pueda imaginar sus ideas. Desde el principio podemos bajar por estos escalones hasta la zona que menos cubre, que es un metro, y de ahí a esta pared habrá 17 metros. Por aquí estará la zona de juegos. Cuesta creer que puedas hacer esto en mi jardín. Kelly y su arquitecta paisajista, Marisa, llevan una semana perfeccionando los planos de la piscina nueva de Tommy, y Robin. Hoy sus clientes han quedado con él en su cuartel general para ver qué se les ha ocurrido. Es genial. Tiene muy buena pinta. Aquí está la casa, y por ahí el lago. Así que se sigue viendo el lago entero desde este punto elevado. Queréis una piscina natural, pero con una calle de natación, y estas cosas en sí mismas son contradictorias. Así que mi solución ha sido una isla con plantas. En realidad es una pared para que pueda nadar de aquí a aquí, hacer el giro y volver. Es genial. Me encanta esa idea. Bueno, háblame de la cascada. Mide unos 15 metros de ancho, y algunas rocas pesan hasta más de 5.000 kilos. El agua caerá, y por otra parte de la cascada chocará con unas piedras diferentes. Tiene de todo. Me encanta. Kelly también ha diseñado un rocódromo en el lado hondo de la piscina. Una escalera de la casa servirá de ancla para una nueva formación rocosa completa con un túnel de paso, presas de escalada, y su propio elemento acuático. Es genial. Me gusta la idea. Nunca se me habría ocurrido. Una pregunta, una de nuestras vacaciones favoritas fue en Hawái, y allí hay un montón de cascadas. ¿Sería posible que pudiéramos construir la cascada de forma que nos pudiéramos poner detrás y el agua cayera por delante? Creo que sí. Por ahí habrá 3 metros desde el suelo hasta lo alto de la cascada. Así que, básicamente, tendríamos que hacer un tramo en el que el agua cayera desde los depósitos y te pasara por encima. Así que me podría poner detrás de la cascada. Sí, sí. Qué guay, me hace ilusión. A mí me parece bien. Venga. Con los planos aprobados, comienza la construcción. El primer paso es cavar un hoyo, pero no uno cualquiera. Excavan casi 250 toneladas de tierra para hacer un agujero más ancho y profundo que la piscina terminada, para así contar con margen para el vaso de la piscina. El siguiente paso es construir el esqueleto de acero corrugado. Como esta piscina contendrá más de 350 toneladas de agua, tiene que ser fuerte. Ya ha venido nuestro equipo y ha colocado todo el acero en su sitio. En esta isla se podrá hacer el giro al nadar. Tenemos la pared donde apilarán las piedras y por donde caerá la cascada. Todo está en su sitio y preparado. Las alertas por mal tiempo son habituales en esta zona de Oklahoma de marzo a junio. Lluvia, granizo e incluso tornados mantienen a Kelly y su equipo ojo a vizor. Tormentas imprevistas podrían suponer retrasos en el trabajo, daños por lluvias y clientes descontentos. Así que hacen lo que pueden para cumplir con su calendario. Ya hemos terminado con el paisajismo y las losas. Hoy toca el enyesado. Es un gran día. Un buen trabajo de enyesado es crucial para que la piscina sea hermética, así que Kelly usa a los mejores subcontratistas para asegurarse de que lo hacen de la manera adecuada. No hay margen de error. Este enyesado de primera calidad requiere un proceso de dos fases. Primero, rocían y alisan el vaso entero de la piscina y luego aplican un lavado con ácido. El ácido elimina la capa exterior dejando expuestos los cristales de cuarzo incluidos en la escayola, que es lo que hace que el agua brille cuando la piscina está llena. Pero como hay probabilidades de lluvia, el equipo se está quedando sin tiempo para terminar esta tarea. Tenemos problemas porque hoy van a caer 127 milímetros de agua. Si la piscina no está llena antes de que empiece a llover, la lluvia caerá sobre las piedras, se filtrará por el lado y la tierra roja de Oklahoma mancharía esta preciosa escayola de color azul medianoche. Creo que no vamos a terminar a tiempo. Eso no es una opción. Si la piscina no está llena antes de que empiece a llover, se estropeará el enyesado y me costaría 20.000 dólares repetirlo. Lavadla con ácido, pero tenemos que llenarla de agua porque... ¿Habéis visto el tiempo? Están diciendo que van a caer 127 milímetros de lluvia esta noche. Mientras el equipo se esfuerza por terminar el lavado con ácido, Kelly y su equipo tienen que pensar cómo llenar la piscina antes de que empiece a llover. Normalmente tardarían días en llenarla con una manguera de jardín, pero no tienen tiempo, así que Kelly quiere usar una manguera de incendios. Hay una boca contra incendios delante, la he visto. ¿De dónde sacamos las mangueras? Sé dónde conseguirlas. Vale, pues venga. Nunca hemos llenado una piscina con una manguera de incendios. En realidad esto va a molar bastante. Utilizar una boca contra incendios es legal siempre que llegues a un acuerdo con la ciudad y pagues el agua. Así que Kelly ha pedido prestados un contador y una manguera a su contacto del departamento de agua y el equipo conecta el sistema. Ahora solo tienen que llevar la manguera hasta la piscina. ¡Más! ¡Se acabó! ¡No hay más manguera! Pues la metemos en el tobogán. Eso me gusta. Me gusta mucho. La piscina está a 24 metros, pero el tobogán está justo al lado. ¿Ahí? Sí, vale. Vale, está bien. Al equipo se le ha ocurrido una buena solución, pero llenar la piscina llevará horas y la lluvia podría seguir siendo un problema. Solo tenemos que ganarle a la lluvia. Al día siguiente... Espero que la piscina esté llena o tendremos graves problemas. Sí, todo bien. La piscina está llena, de hecho se ha desbordado. Después de trabajar en este proyecto durante cuatro meses y medio... Debería valer. Kelly por fin está listo para enseñarles a sus clientes su nueva piscina. ¡Vaya! Kelly, esto es impresionante. Es como si estuviera viva. Me dan ganas de meterme. Es mucho más de lo que esperábamos. Genial. Estupenda. Ver cómo ha quedado todo el paisajismo, el enyesado y la piscina llena de agua me ha dejado alucinada. Esto mola un montón. Es que me encanta, Kelly. Los niños se pondrán contentísimos al ver el rocodromo. Y los agujeros se pueden cambiar con el tiempo para que los patrones de escalada sean diferentes. Tenemos las rocas grandes. Es perfecta, Kelly. Mírala. Me llega al pecho como te pedí. Y también hay una más pequeña para los más pequeños. Hicieron un buen trabajo al cortar los escalones. Será fácil subirse. Es perfecto. Me encanta la fluidez de la piscina. Parece muy natural. Es que no me parece de verdad. Es como algo sacado de una revista. Estoy listo para ver la cascada. Vamos a encenderla. Es genial, Kelly. Gracias. Es preciosa. Y ahí es donde me podré poner de pie tras la cascada, ¿no? Exacto. Es preciosa. Increíble. Estoy deseando enseñársela a los niños. Vamos a por ellos. Esta cascada bombea 3.400 litros de agua por minuto. Es un rocódromo. Podéis escalar y saltar. Vamos. Es un sueño hecho realidad para nuestra familia. Y creo que nuestra familia podrá disfrutar de este diseño durante años, sobre todo los niños. La pared parece que funciona a la perfección para que Brett pueda dar la vuelta al nadar. Las rocas para tirarse son geniales. Se lanzan desde ahí y se divierten mucho haciéndolo. ¡Esto es genial! Y lo mejor es el rocódromo. Verles escalar, caerse y volver a intentarlo.